Freddy Vivas, un capo, máquina. 7.29 minutos, ya los saludo después de la presentación a nuestro hombre en la Inteligencia Artificial, Freddy Vivas. Buen día, Freddy, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás vos? Acá, re contento, porque aparte del tema que vamos a hablar me ilusiona un montón. Y pensaba en la intro, ¿no? Eso de las máquinas que piensan como humanos. Me parece espectacular. La noticia es la que, por ejemplo, los títulos de los diarios explican así. El aprendizaje automático que sentó las bases de la Inteligencia Artificial es el hallazgo de los ganadores del Premio Nobel de Física. John Hopfield y el británico, el estadounidense John Hopfield y el británico Jeffrey Hinton fueron distinguidos por sus avances. Escuchá, necesito la explicación de Freddy. En las redes neuronales artificiales, que es una estructura computacional inspirada en el funcionamiento del cerebro. Y sobre eso se pudo desarrollar la Inteligencia Artificial. ¿Me explicás de qué estamos hablando? ¿Qué es el hallazgo que les valió el Nobel de Física a Hopfield y Hinton estos días? Tal cual. Y de hecho, cuando los presentan, por eso decía esto de la introducción que me hacen, que dice, la introducción y la presentación de estos tipos que ganaron, en el Nobel dijeron, aunque las computadoras no pueden pensar, las máquinas pueden ahora imitar funciones como la memoria y el aprendizaje. Dijeron eso directamente cuando los presentaron. Estas personas nacieron en, uno nació en el 33 y uno nació en el 47. Uno nació en Estados Unidos y el otro en Londres. Cuando ellos nacieron, estaba justo revisando algunas cosas históricas, ya se hablaba de algoritmos. De hecho, en el 33, en 1933, Aranturin hablaba de algoritmos, que se metía en matemática full, y bueno, muchas cosas fueron pasando. Pero, digamos, hay que decir que los algoritmos, desde esa época hasta que estas personas, estos son algunos representantes, no son los únicos, pudieron cambiarle la manera que veíamos las máquinas. Antes las máquinas eran más calculadoras, eran como máquinas que hacían cálculos, ¿no? Sí. Usaban matemática, pero en esta investigación que hoy termina en la inteligencia artificial que hoy conocemos, en el chat GPT, en los autos que se manejan solos, en muchas cuestiones de la lectura de los rostros que hacen los celulares cotidianamente, es porque existe un concepto que se llama redes neuronales artificiales, que son, básicamente, pedazos de código de programación, algoritmos, que intentan interpretar la manera en que nosotros aprendemos, identificamos patrones, los rostros de la gente que vemos, interpretamos cosas en los textos, generamos textos, toda esa capacidad es posible por esta forma nueva de programar las máquinas que son las redes neuronales. Antes de eso era como más una estructura, si pasa esto, hace esto otro, ¿no? Claro. Esto cambió gracias a los desarrollos que se fueron generando a partir, diría, de los años 80, gracias a esta gente. O sea, estamos hablando de que se premió, por haber dicho desarrollos clave para la inteligencia artificial, voy a decirlo así, a gente muy grande, que no son jóvenes nerds del mundo actual de la tecnología, estamos hablando de investigadores muy entrado en años, pero que en su momento hicieron desarrollos que ahora sirven para esto. Exactamente. Está bueno lo que decís porque en realidad ahora conectamos el concepto de inteligencia artificial a la programación, digamos, a una computadora física, a un celular y todo eso. Pero en los inicios de la búsqueda de la creación de la inteligencia artificial se apoyaban en otras ciencias como la biología, como la psicología, como la matemática y la física, por supuesto. De hecho, las investigaciones de esta gente vienen más por el lado de entender cómo el cerebro, por ejemplo, utiliza la memoria, cómo funciona nuestra memoria, cómo recuperamos información y entender la lógica de uno de los, digamos, Hopfield, uno de los dos premiados, es un físico teórico. Por eso es el premio Nobel de la física, ¿no? Claro. A partir de estos descubrimientos es como que después empezó a llevar a modelos un poco más matemáticos desde la programación y que terminó después teniendo un impacto en que vos puedas tener una aplicación en el celular que vos, no sé, le apuntes a una planta y reconozca qué planta es, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo hacemos para hoy tener una aplicación como ChatGPT o que, por ejemplo, vos subís una foto de algo y te da una descripción de eso, te habla de eso? Vos decís, ¿cómo conectó todas esas cuestiones? Hoy tenemos aplicaciones, por ejemplo, que incluso en Argentina se hicieron en la época de COVID, me acuerdo, que vos le tosías a un WhatsApp, le tosías, analizaba tu tos, comparaba tu tos con toses de personas con COVID, eso se llamaba IATOS, era una aplicación que fue premiada en todo el mundo. Tosías, analizaba tu tos y la comparaba con toses de COVID y te daba como una probabilidad de que tuvieras COVID o no. Y eso lo logró hacer porque las redes neuronales con las que estaba desarrollado ese modelo podían analizar los patrones de tos en este caso. Pero lo mismo puede ser con videos, con manchas en la piel para tratar de identificar una enfermedad. Eso está pasando en todo el mundo hoy. Impresionante. Estamos ahí contando por qué el aporte de John Hopfield y Geoffrey Hinton fue clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, al punto que les valió el premio Nobel de Física. En un tema más mundano, acá Agustín Castro te quiere hacer una pregunta sobre algo que leyó que se puede venir en el mundo del tenis. Yo creo que es mucho más básico de lo que estás diciendo vos por todo lo que avanzó después en la inteligencia artificial. Pero, Agustín... Ahí va. Buen día, Freddy. ¿Cómo va? Bueno, quería consultarte porque leí hace unos días que Wimbledon justamente, que hace un rato hablábamos también de tenis y demás acá con Jairo, va a dejar de contar con jueces de línea y va a tener un ojo de alcohol automático a partir del 2025 y van a haber 300 jueces de línea que no van a estar más. Es un montón. En ese sentido, más allá de lo que puede llegar a mejorar, que seguramente va a mejorar mucho, es una locura, ¿no? Como mucha gente también hasta puede quedarse fuera de algunos deportes, ¿no? Por el avance también hasta de la tecnología. Bueno, sí, o sea, no es tan distinto a esto que estamos hablando en términos de que es la misma tecnología, podríamos decir. Por ejemplo, lo del VAR, no conozco cómo va a funcionar eso que estás mencionando, pero el VAR semiautomático del mundial, sí, lo conozco bastante cómo funcionaba y utilizaba todas estas técnicas. O sea, las técnicas de inteligencia artificial hay varias y hay una que se llama visión artificial, computer vision, que es la capacidad de las máquinas de identificar algo dentro de una imagen, un video. Y recuerdan seguramente los famosos offsides que se le cobraron al Autaro Martínez, por ejemplo, con la mano, ¿no? Venían a la misma lógica. Después, por supuesto, la implementación de esto, digamos, está en manos de los humanos, ¿no? Ahí va a haber decisiones que tomar respecto a hasta dónde, hasta dónde sí, hasta dónde no. Lo cierto es que pensando en esto que decían cuando los presentaron a estos dos ganadores, de las máquinas no pueden pensar o las máquinas no pueden generar el pensamiento humano o las mismas cosas que los humanos, ahora salió esta semana, estaba viendo, probándolo, es una versión pagada por ahora de GPT, de chat GPT o O1 en este caso, no sé si escucharon hablar de esto, pero básicamente es un modelo que tiene cada vez más capacidades de razonamiento, y hago comillas porque obviamente no es el razonamiento humano, pero que es... Vieron que nosotros cuando le preguntamos algo a chat GPT mucha gente decía, bueno, pero responde rápido, y a veces es como que no lo piensa bien, ¿escucharon eso de alucinaciones, esos conceptos? Sí. En realidad son conceptos muy humanos, nosotros no podemos decirle así lo que le pasa a chat GPT, en todo caso es un error, digamos, ¿no? Es un bug, un problema del código, no es una cosa humana, no es una alucinación, sino que ahora aparentemente, no sabemos detalle técnico, pero lo que está pasando con este modelo es que cuando vos le preguntas algo se toma un tiempo más para pensar, es como que corre, varias posibles respuestas y te responde algo mucho más preciso, es alucinante lo que está logrando, realmente es muchísimo mejor, y hay aplicaciones que pueden llegar a sorprendernos en los próximos años de esta nueva forma de generar inteligencia artificial, por eso digo, hay que ver hasta dónde se llega, hay que encontrar los límites de cuáles son los buenos usos, y eso es algo que tenemos que descubrir los humanos. Freddy Vivas, nuestro hombre en la inteligencia artificial, hablando del premio Nobel de física, hablando del tenis en Wimbledon, te dejo este comentario a ver si lo sacás, ¿sabes cómo se llama el boliche donde van a bailar los desarrolladores de inteligencia artificial? no sé, algo ritmo, algo ritmo, te lo regalo para tus charlas, excelente, lo voy a usar, chau Freddy, abrazos, ahí estamos, yo si no lo decía me iba a dar algo.